hola chicos qué tal hoy nos encontramos en un lugar que se llama Makati aquí en Filipinas bastante gente considera este sitio como el epicentro de negocio aquí en el país cuando menciona Filipinas solo escuchan de Manila aparte de las playas de Filipinas quiero mostrar un poquito más vamos a mostrar un poquito de los edificios aquí son altitos son grandes vamos entonces vamos pues pagó el mínimo de 13 pesos como 15 centavos tenía que adivinar qué letrero o qué ruta van a pasar por aquí ya me he olvidado toda la ruta de aquí ahorita somos estrictos donde puede bajar tengo que esperar un poquito más para trabajar en el lugar correcto eso es un bus entonces aire acondicionado tiene que pagar un poco más pero más cómodo lo que voy a hacer hoy es hacer un poco de vídeo mostrando esta ciudad y aquí en este edificio se llama Pivicom trabajé por como 4 o 5 años en la industria de call center mi turno fue en la noche entonces trabajé desde las 10 en la noche hasta las 7 en la mañana la diferencia de las zonas de horario son así entonces lo gente de call centers o de centro de llamadas aquí trabajan la mayoría en la noche aquí es bastante movido la cosa bastante movido la vida hay gente caminando por todos lados cualquier hora del día este 7-eleven está abierto por 24 horas mcdonalds también este mini stop iría allá para comer mi almuerzo eran como a las 2 en la mañana para llegar a otro punto aquí en macati tiene que caminar lo más probable es van a usar uno de estos túneles que bastante familiar para mí antes pero ahorita se mira un poco diferente pero no tanto estoy un poco perdido pero ni modo mi amigo se estaba diciendo que hay nuevas atracciones aquí hay un nuevo parque hay luces en la noche porque la navidad está llegando creo que este es el cruce más importante de la ciudad lo más altos o lo más grandes edificios son concentrados en esta avenida esta avenida se llama ayala avenue o avenida de ayala ayala es una familia son bien ricos son negociantes aquí en filipinas ellos iniciaron este proyecto tienen bastante influencia en esta ciudad me imagino los alquileres son mucho más caro porque ese es el primer sitio para cualquier negocio aquí en filipinas cualquier compañía que son grandes tiene algún sitio aquí los multinacionales están ubicados aquí también por aquí hay espacios para recreación también antes no había mucho había un parque central pero no puedes hacer nada ahorita es más complejo hay mucha más cosa hay restaurantes hay un parque donde puede caminar donde puede hacer ejercicio es genial porque la gente aquí son bastante estresados porque son profesionales entonces tienen que descansar un ratito por lo menos puede ver luces que tiene diseño para la navidad estoy viendo ahorita hay como linternas catedrales aquí hay como iglesias este edificio detrás de mí contiene la bolsa de valores de filipinas no sé mucho de eso pero sé que es bastante importante es bastante crucial para la economía de un país la gente están llegando para descansar y para sentar y hacer nada tal vez durante el almuerzo llegan hasta aquí para descansar un ratito hay cosas como esta no sé para dar un toque de algo relajante pues puedo ver que están expandiendo es genial para la gente por un lado aquí hay restaurantes como tal vez como 20 puede sentar afuera puede sentar adentro con aire también hay gente que están patinando están corriendo que están haciendo su ejercicio así se llama el lugar makati ese es su eslogan make it happen make it makati o hacerlo hacerlo makati es como un oasis en el medio de desierto una jungla concreta aquí son sólo edificios difícil encontrar lugares abiertos como esto me alegra saber que el gobierno local está haciendo algo para esto para no solamente beneficiar los negocios pero las personas también que está aquí viviendo o que están aquí trabajando aparentemente aquí llega la gente también para practicar están practicando para como una marcha o una demostración cualquier gente llega aquí para hacer su cosa ya empezó el show de luces sincronizado con los tonos con la música también hay humos como un efecto adicional ok ya se acabó el show ellos están dando este show cada 30 minutos cada día desde las 6 en la tarde hasta las 10 en la noche y esto va a durar hasta enero 8 la mayoría de la gente empieza a empacar sus cosas de decoración el enero 8 entonces ellos también si no puede llegar la primera que es a las 6 puede esperar a otras instancias cada 30 minutos aquí en filipinas la navidad llega bastante temprano cuando comienza el mes de septiembre ya puede ver diferentes decoraciones de navidad en la avenida en los edificios en los negocios ya empieza a poner lucecitas hasta que termina pero no termina en diciembre termina hasta el medio del enero hay bastante decoraciones solamente en este parque hay bastante luces la gente llega solo para tomar fotos le encanta la temporada de navidad nunca ha usado uno de estos buses se miran bien cómodo bien espacioso vamos a viajar desde macati hasta la van las tarifas son un poco elevadas para este viaje es 100 pesos como 2 dólares si tomas un bus es como 36 pesos pero tiene que tomar otra jeepney para mi es bien conveniente vale la pena porque solo tiene que agregar un poquito más bueno amigos eso es todo por hoy ojalá pueden ver algo interesante aquí por el lado de macati en filipinas que piensan de esta ciudad de macati queremos leer sus comentarios si no están suscritos todavía hacerlo ya para ver más videos como esto síguenos en facebook e instagram porque allí pusimos cosas en tiempo real nos vemos en un par de días en otro video más adiós amigos adiós adiós